Y así comenzamos el programa de esta semana con la prueba de esta nueva Honda XR 150 Estuvimos haciendo muchos kilómetros, más de 1500 con esta unidad, saliendo de Buenos Aires Pasando por Henderson, donde fuimos al encuentro que ustedes vieron aquí en Motomax De ahí para mi ciudad natal, Olavarría Luego esta visita aquí en Tandil Aquí estamos junto a Agustín Salanueva Que habitualmente nos ayuda en todas las pruebas de manejo Y fíjense, estamos viendo las características de esta moto Que es muy sencilla, muy práctica y muy efectiva En ese cambio de On-Off Honda ha logrado en esta nueva XR 150 un cambio importantísimo En relación a la moto anterior, a la 125 Fíjense que estamos endureando por zonas que en teoría son para motos de enduro, de competición Y esta moto pasó perfectamente, la sometimos a esa prueba Por supuesto que el excelente manejo de Agustín Permitía divertirse Pero esto lo puede hacer un usuario común Un usuario promedio que está buscando una moto Que no solamente lo transporte todos los días Sino que llegue el fin de semana y pueda divertirse A ese nivel de enduro recreativo Aquí estamos viendo los detalles Un defecto que siempre marcamos son Quizás pueden venir los pedalines un poquito más anchos Muy práctico el porta equipaje El freno a tambor que es algo inevitable Y que siempre vamos a reclamar un freno a disco Pero es parte de la escala de las motos A nivel precio En este caso está muy bien logrado el motor Que es el punto más fuerte desde mi punto de vista También muy bien relacionado a la caja de cambios Los espejos son buenos La posición de manubrio y de manejo en general Con relación al tanque y a los pedalines se mejoró muchísimo Muy bien dotada con estos neumáticos La suspensión tanto de la horquilla como el amortiguador Funciona muy bien Si bien no tienen posibilidades de tener registro Solo del amortiguador en precarga Realmente están muy bien logrados Muy bien el taraje de fábrica Aquí estábamos en esta comparativa que hacíamos También gracias a la colaboración de unos amigos que son usuarios En el caso de Leo Meira Ahí pasa con una XR125 El modelo anterior Y aquí lo tenemos a Papa Juan Su nueva XR150 A la cual sumamos la unidad de onda argentina que estábamos testeando Y realmente la pasamos muy bien En el sentido de poder estar comparando una moto y otra Uno se baja de una, se sube a la otra Y ve rápidamente las diferencias En este caso también con usuarios que utilizan la moto para transportarse Y justamente buscando este objetivo que tiene la nueva XR150 Ahí las tienen a las dos a la par Y todos coincidíamos que lo que mejoró muchísimo Es la posición de manejo Y también la horquilla El feeling que tiene la horquilla a la hora de hacer off-road A mí me tocó viajar mucho en ruta Y lo que me sorprendió es La potencia que tiene el motor Para ser un motor tan chiquito A uno le garantiza 110 km por hora En cualquier condición de viento prácticamente Cuando hay viento fuerte, fuerte Uno nota un poco de marma por lógica Con un motor tan pequeño Pero sorprende porque no baja de los 95 km por hora Y después un factor muy importante Para esta nueva XR150 Es lo que siempre decimos La relación precio-calidad Hoy está en un precio excepcional Si ustedes lo chequean En los concesionarios Honda En función a las virtudes Y a la satisfacción Que entrega esta moto Y dentro de esas satisfacciones Está el consumo La probamos como decíamos En todo tipo de condición de manejo Como ustedes ven Ahora estamos básicamente en imágenes off-road Pero en ruta y en ciudad Llega a un promedio excepcional De 3,5 litros cada 100 km Inclusive hasta en otro tipo de uso Cuando uno va a la ruta Va utilizando toda la potencia Pero si uno no viaja Puede llegar a consumir menos Aún de 3,5 litros cada 100 km Realmente esta es una virtud muy importante Hoy en día cuando uno elige una moto Después la parte estética Como ven Es muy agradable En especial en estos colores Bien honda Con rojo combinado con blanco Y negro Desde mi punto de vista Se puede mejorar un poco El diseño del guardabarro delantero Que es totalmente diferente Al del asiento 25 anterior Y comienza El momento de hacer el balance Vamos a estar escuchando A los invitados Y también a nuestro tester Agustín Sala Nueva En este caso seguíamos Endureando por la zona Del arroyo Tapalqué En la ciudad de Olavarría Y ahora es el turno De escuchar A Piero Papa Que es un flamante usuario De esta Honda XR 150 Que nos daba su balance De esta manera Bueno Piero Contanos un poquito El balance Como usuario De la nueva XR 150 Bueno mirá En mi caso particular Es la primera vez Que tengo una moto Y la moto Bueno Me resulta práctica Cómoda Versátil Para la ciudad Y para andar Off road Digamos Y Realmente estoy conforme La estoy recién conociendo Tiene 500 kilómetros Y en general Estoy conforme Como punto en contra Yo soy de mirar mucho La prolijidad de las cosas Y le encontré Algunas proyecciones De soldadura En el cuadro Pero después Nada más O sea Negativo No No le encontré Nada más ¿El consumo te gusta? Sí Creo que es más bajo Digamos que En el manual Decía de la autonomía Algo de 400 kilómetros No recuerdo bien Yo hice 300 y pico Imagino que se está sentando Toda Y depende como la maneje En estos momentos Por ahí La calentás mucho Depende del uso Que le da uno Pero En general Consume Muy poco Y estoy conforme Con eso Interesante Escuchar la experiencia De un usuario De un usuario Que es nuevo En el motociclismo Y de las satisfacciones Que le está dando Esta nueva XR 150 También Estuvimos Con otro invitado Que Tiene una 125 Y pudo palpar En este intercambio Que hicimos La nueva 150 Esto es interesante Para ver Las sensaciones En el cambio De un modelo Al otro Para eso Hablamos ahora Con Leo Meira Que nos comentaba Lo siguiente Bueno Leo Contanos Tu experiencia De haber manejado Sos usuario De la Antigua XR 125 Y ahora Pudiste dar El paso De estar probando Esta nueva 150 ¿Cuáles fueron Los puntos Que más Te sorprendieron Y que ves De diferencias Importantes Con el modelo Anterior? Realmente Lo que más Se nota Es la potencia Del motor Sorprende Yo Si bien La mía Ya le hice Algunas cositas Como algún Cambio en la Transmisión Para tener Un poquito Más de potencia En esta moto Se nota Y mucho La diferencia De potencia Después estoy De acuerdo Con Piero Por ahí La prolijidad Del cuadro No es del todo La más óptima Pero uno Sabe que comprando Una Honda Tiene garantías O sea Es una moto Que no se va a romper Le puede dar El uso Que quieras En ciudad Haciendo un poco De offroad Sirve para todo Es una moto Muy dúctil Para todas esas cosas ¿Qué te pareció En función A la posición De manejo Y a la ciclística? No Muy buena Tiene un buen equilibrio Te permite Hacer muchas cosas Te da Un balance lindo Para manejar Vas más cómodo Ya te digo Yo a mi moto Por ahí le hice Algunas cositas Como para Mejorarla Pero son cuestión De gusto En realidad La moto Estaba bien Como venía De fábrica Por ahí Más que nada Por lo estético Uno le hace Algunas cosas El 150 Me sorprendió Yo vengo De un 600 Pasar al 125 Me pareció Un salto grande Pero Realmente Vale la pena Es una moto Muy linda Y se puede disfrutar Mucho Interesante Los conceptos Que nos daba Leo Sobre esta experiencia De Tantear La vieja 125 Con este nuevo Modelo 150 Seguimos con los balances De los testers Y ahora Es el turno De un gran amigo Como Agustín Salanueva Que siempre nos da Una mano En poder probar Todas las motos Y con toda su experiencia Hacia Este balance De la nueva XR 150 Muy linda onda La verdad Que es una moto Que se nota Muy fácil De manejar Muy cómoda Para la ciudad Muy cómoda Para salir De la ciudad Y La relación De Precio Y calidad Me parece Más que Más que buena Para una moto Que nos puede ayudar Mucho también A divertirnos En la sierra Como van a ver Muy buena suspensión Muy buen freno Delantero Quizás el tercero Se chupó un poquitito Pero Es cuestión de regularlo Y Muy cómoda Hasta Para hacer un viajecito La verdad Que más que contento Con esta moto Así escuchábamos El balance De nuestros testers Invitados Por supuesto A mi también Me tocó hacer Muchos kilómetros Sobre esta Nueva Onda XR 150 Que puedo decir Que es Una moto Pequeña Pero enorme Por otro lado Realmente Va a marcar Un antes y después En este segmento En el mercado Con todo el paquete Que ustedes conocen La calidad Y la confiabilidad De Onda En sus materiales Y por supuesto En su servicio De concesionarios Siempre hay Algunos defectos A mejorar Como dijimos El freno trasero Quizás El equipamiento En el tablero Haría falta Un marcador De combustible Pero esto Seguramente Vendrá En las evoluciones Que le seguirán A esta Onda XR 150 De esta manera Vamos terminando El programa De esta semana Espero que hayan Disfrutado De esta Prueba de manejo Y por supuesto La pueden ver En nuestra página De internet